Cuba Información Israel tiene armas nucleares, uno de los ejércitos más poderosos del mundo y el apoyo del lobby judío norteamericano y tiene además a la gran prensa mundial sometida o chantajeada lo que le sirve para justificar sus constantes matanzas de seres humanos indefensos en territorios invadidos como ahora en Gaza En Hollywood, por ejemplo, Israel ha conseguido imponer la ley del silencio Uno de sus mayores productores, Ryan Kavanaugh, dejaba claras sus amenazas Cualquiera que hable de genocidio israelí o es un ignorante o es un auténtico antisemita Pronto se hacía el silencio y quienes habían hablado rectificaron Javier Bardem y Penélope Cruz, artistas españoles, tuvieron que retractarse de manera vergonzosa para no ser engullidos por el veto laboral del lobbycionista Y en los grandes medios internacionales, más de lo mismo El antaño progresista El País, hoy controlado por el capital judío norteamericano utiliza una indignante equidistancia entre víctimas y genocidas Un ejemplo gráfico El primero de agosto, su portada web cambiaba súbitamente de titular Una orden de arriba transformaba ataques israelíes rompen la tregua en Gaza y matan 40 palestinos en jamás rompe la tregua e Israel contraataca y provoca 40 muertos Para dejar claro que los verdaderos culpables de la matanza de más de 2.000 inocentes palestinos son, como siempre, los propios palestinos ¡Gracias!